Para la Jornada Mundial de la Paz 2022, el Papa Francisco propone tres caminos para construir una paz duradera. El diálogo entre las generaciones, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo, y el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Vivimos aún tiempos inciertos y difíciles a causa de la pandemia. Son muchos los que están atemorizados por el futuro y agobiados por las situaciones sociales, por los problemas personales, los peligros que provienen de la crisis ecológica, de las injusticias y de los desequilibrios económicos planetarios. Y contemplando a María que coloca a Jesús en el pesebre, poniendo la disposición de todos, todos recordamos que el mundo cambia y la vida de todos mejora, solo si ponemos a disposición de los demás. El sumo pontífice afirmó que la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Como don de lo alto debe ser implorada y solo la podemos construir verdaderamente si la tenemos en nuestro corazón. La paz es también nuestro compromiso, nos pide dar el primer paso, nos pide gestos concretos. Se construye con la atención a los últimos, con la promoción de la justicia, con el valor del perdón que apaga el fuego del odio. Y también necesita una mirada positiva, que siempre se mire en la iglesia como en la sociedad, no el mal que nos divide, sino el bien que puede unirnos. No sirve abatirse y quejarse, sino arremangarse para construir la paz. Habitualmente en el primer día del año, el sumo pontífice envía un mensaje por la paz. En esta ocasión afirmó que a pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido encertecedor de las guerras y los conflictos se amplifica. Mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático, empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Feliz año nuevo, buen almuerzo y hasta mañana. Este Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.